¿Qué es la Fuerza Armada? El comandante de la Marina de Guerra en retiro, Raúl Roca, quienes hablaron sobre aspectos también importantes sobre la injusticia remunerativa en las Fuerzas Armadas. También estuvo la COFA acá con su presidente, el comandante Jorge Rivas Domínguez, comandante ejército peruano en retiro. Y ahora tenemos a otro comandante del ejército peruano en retiro, Miguel Nery Pérez Bernia, quien ha tenido la gentileza de venir, quien viene pasando por todo un vía crucis. Un comandante del ejército que estuvo peleando en contra del senderismo, peleando en contra del terrorismo, lo enjuiciaron y resultó, la resulta del proceso fue de que él había puesto de su bolsillo dinero para mantener a sus mismas tropas y al ejército. ¿Por qué no decirlo? Tuvieron que resarcirlo y etcétera, etcétera. Pero perdió, perdió su ascenso y quedó perjudicado. Él está promoviendo que se derogue una ley, la ley 28359, que él la va a explicar, y ha presentado documentos al presidente del Congreso de la República, Luis González Posada, donde fundamenta por qué debe derogarse esta ley perjudicial a muchos oficiales del ejército peruano y de la Policía Nacional, inclusive. Acá tenemos otro documento que lo envía a Mercedes Cabanillas, cuando fue presidenta del Congreso de la República. Es decir, la lucha del comandante Miguel Pérez Bernia, que tanto dio por el ejército peruano y por su patria, sigue todavía en el limbo de la injusticia. Acá tenemos otro documento a nivel de poder judicial, está litigando fuertemente Miguel Pérez Bernia, el comandante del ejército peruano en retiro que nos acompaña, para que se haga justicia. Y no solamente a él, sino a todos los oficiales y miembros de la Policía Nacional, incursos en esta injusta ley. Muy buenos días, comandante Miguel Pérez Bernia, y queremos que nos explique sintéticamente en qué consiste esa ley perversa con la cual usted ha trabado una lucha legal. Muy buenos días, doctor Jaime Cacío. Gracias por permitirme ver si me ha hablado en su canal tan prestigioso y que siempre habla la verdad. Bueno, la situación es que la siguiente. Desde el año 1955 hasta el año 1991, la ley ha establecido 52, 56 años como límite de grado para los comandantes. Sin embargo, en el gobierno de Toledo, y estaba el comandante general, el general Queabra, modificaron la ley en octubre de 2004. Bajaron de 56 a 52 años, 4 años. Dejando pues en el aire, en el limbo, al personal que tenía 52, 53, 54, 55, y ese año cumplía 56 años. Bueno, entonces dejándole fuera de la carrera militar. Es ahí que en este momento se van como 100 oficiales al retiro, estando con posibilidad de ascender. Entonces reclamaron entre el Congreso y entre las cámaras de televisión, y como eran familiares, uno del general Queabra, otros eran tesoreros del general Queabra, otros hermanos de varios generales, otros familiares de algunos congresistas, los ascendieron a casi todos. Los reincorporaron y los ascendieron. Entonces, esta misma situación... Esa manipulación o esa arbitrariedad se dio a nivel de Congreso. Así es. Se estaba coludido pues el general Queabra con Toledo y con el Congreso. Todo lo de las chacanas. Aparte de todos los otros congresistas, ¿no? Porque por algo no van a... O sea, reclamaron estos oficiales y el general Cheabra habría protegido a su tesorero y a otros familiares y amigos del entorno del general que tenía poder. En ese tiempo creo que llegó a ser ministro de Defensa, si mal no nos equivocamos. Y bueno, pues, ¿qué pasó después este comandante? Los ascendieron y ahí nomás quedó. O sea, esa solución del Congreso fue en forma circunstancial, solamente para tapar ese hueco, para poner el parche en este momento. Pero han seguido aplicando la ley esta de quebra, ¿no? De dándole, pasando al retiro o al personal que cumplía años... 52 años, 53 años, 54, como es mi caso. Yo he cumplido 52 años el año 2006. Y ellos han dado el 2004. Entonces, ahí hacieron más o menos un promedio de 200 oficiales que estamos en ese curso, en ese problema. Entonces, yo he reclamado ante el Congreso, tanto al doctor González Posada como a la doctora Mercedes Cabanilla, que es indicado, inclusive le hemos mandado una serie de modificaciones, que es lo que se debe hacer para resarcir a nosotros. ¿Qué plantea usted concretamente? ¿Qué debería hacer? Que se derogue esa ley. Lo que ya, inclusive, se modificó la ley. Le he pedido 57 años para que sea siempre congruente con la Policía Nacional, porque estamos casi en el mismo nivel, tanto en remuneraciones como en situaciones. Entonces, a la Policía le han dado 56 años. Yo también le he pedido 57, y esta ley ha salido para 57 años. Pero tal es el caso de que no nos han reincorporado, nos han dejado en el aire. ¿Por qué razón? Dicen que no hay retroactividad, pero sin embargo, cuando nos bajaron la edad, a 56 años, ahí sí hubo retroactividad. O sea, con los engreídos o los protegidos de Chiabra, sí hubo retroactividad. Pero con ustedes, que no son protegidos de ningún general, de ningún empoderado, no hay retroactividad. Efectivamente, doctor. Tal como usted lo ha indicado, solamente todos los embarados o familiares de los generales se han ascendido. Pese a no tener, habiendo varios que no tienen las condiciones ni los méritos necesarios. ¡Gracias! ¡Gracias!